La Cámara aprueba el paquete de ayuda COVID de 1.9 billones del presidente Biden. Además, ya tenemos el primer ganador del libro de impuestos, así que lo vamos a revelar al final del video. No se lo pierda, suscríbase a este canal, estaremos obsequiando más libros, uno por semana. Un libro por semana. Además, también vamos a obsequiarle el póster del conocimiento tributario a las personas que se vayan suscribiendo al canal y además que participen. Entregaremos también un libro y un póster cada semana aquí en este canal. El primer ganador lo revelaremos al final del video. Quédese, puede ser usted. La Cámara de Representantes votó la madrugada de este sábado para aprobar el paquete de ayuda pandémica de 1.9 billones del presidente Joe Biden. Un paso importante hacia la promulgación de la primera prioridad legislativa de la nueva administración. Ya que las devastadoras consecuencias de la propagación del virus han dejado a los estadounidenses en extrema necesidad y una condición de mayor alivio. Las elecciones quedaron así. 219 contra 212. Dos demócratas rompieron filas y votaron en contra del proyecto de ley. Kurt Schadler de Oregon y Schadler Golden de Maine. El proyecto de ley no fue aprobado por el apoyo bipartidista, ya que ningún republicano votó a favor. Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara, pasará al Senado. Para complicar el esfuerzo, se espera que el Senado elimine la disposición en la legislación que aumenta el salario mínimo federal después de que el parlamentario del Senado falló en contra de incluirlo bajo el procedimiento conocido como la reconciliación. Que los demócratas del Senado están utilizando para aprobar el proyecto de ley con un simple voto mayoritario. Esto garantiza que los 1,400 lleguen luego de que el proyecto de ley tendría que volver a la Cámara para una votación por separado antes de que pudiera ir al presidente Biden para que éste sea una ley cuando él lo firme. Este paquete presentado por los demócratas de la Cámara de representantes también incluye ayuda directa a la pequeña empresa. Los 1,400 dólares de cheques directos a usted, a los estadounidenses, que ganan menos de 75,000 dólares al año. Un aumento en el crédito tributario por hijos, 3,000 y 3,600 respectivamente, según la edad. El financiamiento directo a los gobiernos locales y estatales para las escuelas y más dinero para la distribución de la vacuna. Se esperaba que se aprobara en una votación de línea partidaria, ya que los republicanos de la Cámara instaron a sus miembros a votar en contra del paquete y trabajaron para limitar las deserciones. Pero los republicanos han argumentado que la legislación se extralimita y sirve como una lista de deseos liberales de temas de la agenda, que éstos puedan ser excluidos para el proceso de elaboración de esta medida. Pero los demócratas responden que están dispuestos a trabajar con los republicanos para hacer esto un voto común. Pero no diluirían el plan que dice que tienen el mandato de tomar medidas radicales para abordar la pandemia. Ahora que controlan el Congreso y la Cámara. Esto puede perderse en los próximos dos años. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, también ha tenido un margen estrecho para aprobar el proyecto de ley. Pero muchos miembros de todo el espectro ideológico que ella tiene, tienen las ganas de torpedear a la primera gran legislación de esta nueva administración. Los progresistas han luchado para incluir el aumento de salario mínimo a la legislación. Es un esfuerzo que recibe un gran golpe este jueves cuando el Parlamento del Senado falló en contra de esta medida. Ellos no quieren por ninguna manera aprobar 15 dólares la hora. Lo que se está tratando es de subir a 10 por lo menos. Sin embargo, Nancy insiste en una conferencia de prensa el viernes por la noche antes de la votación de la Cámara que aprobó la parte del 1.9 millones. El aumento salarial independiente de lo que sucede en el Senado se va a ir directamente. Como cuestión de práctica no se involucró con las reglas del Senado. Pero Pelosi ha agregado que, pero como una cuestión de valores, puedo decir que no descansaremos hasta que pasemos 15 dólares mínimo. Yo creo que esto de que los 15 dólares va a ser complicado. Sin embargo, hay estados que ya son ley, como en Florida, se va a poner a 15 dólares la hora el sueldo mínimo. De no prevalecer debido a las reglas del Senado, van a seguir insistiendo. No se van a detener. Eso es lo que dicen. Así que nosotros tenemos que esperar y a ver qué dice el Senado en estos próximos días. Lo que se hace, lo que se espera es que dentro de estas dos semanas que restan, porque se procura que el proyecto llegue al escritorio del presidente Biden el 13 o a más tardar el 14. Ya iniciamos esta semana con un nuevo mes. Entonces, quedan dos semanas porque ya hay cosas que se vencen, ayudas que se vencen. Como por ejemplo, la gente no se puede quedar a merced de sufrir una evacuación, una adicción, porque no pueden irse a vivir en las calles. Entonces, esto es lo que tenemos al momento. Recordemos que todas las personas están a la expectativa de lo que pase. Y aunque usted diga que esto es puro bla, 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 crea que esto va a salir. Porque el gobierno ahora es demócrata. Las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara, en el Congreso son demócratas y el presidente también. Entonces, los tres poderes legislativos son de un solo equipo. Esto va a salir. Téngalo por seguro. Esperamos que el 14 ya esté firmado este proyecto de ley y, bajo mi análisis, usted los primeros días de abril podría estar recibiendo su cheque. Probablemente, una vez firmado el presidente, el IRS tenga un poco de dificultad ya que envía cheques de reembolso, cheques del primero y segundo estímulo a la misma vez. Si es que esto se demora, será o después del 15 de abril o los primeros días. Pero en abril, estoy seguro de que usted va a recibir el tercer estímulo. Amiga, amigo, no se olvide de seguirnos en este canal, suscribirse. Recuerde que cada semana vamos a entregar el póster del conocimiento tributario, o en inglés o en español. Vamos a sortear entre las nuevas personas que se vayan suscribiendo y tenemos ya el ganador. Y voy a decir su nombre para que, por favor, se comunique conmigo. Me envíe un correo electrónico para poder entregarle y hacerle llegar, porque, por supuesto, no conocemos cuál es su dirección. Señor Enrique Ramírez, mi mismo apellido, usted ha sido el ganador de este primer libro de mi autoría que le vamos a entregar con mucho gusto. Por favor, escríbame un correo electrónico. Aquí están los detalles para poder enviarle en esta semana el libro de impuestos. Muchas gracias, bendiciones a todos. Que tengan un excelente fin de semana.